Música Hola chicas y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, nada más empezando de maravilloso, pero esto es un nuevo video Bueno gente, realmente no quería empezar el video así, pero pues iba a salir de aquí, estamos en un club Iba a salir del club y accidentalmente le di en activar misión, así que bueno, vamos a empezar este video con esta misión Se llama un apasionado egiptólogo, dice que los templarios se han robado un calco, no sé qué es un calco Pero bueno, dice que hay que recuperarlo porque al parecer contiene información de los asesinos o algo así, entendí Así que vamos a ver, dice que hay que hablar con el tipo aquel, está por allí, vamos a ver Dice ahí que el calco estaba partido como en tres partes o algo así, entendí Así que vamos a ver, hay que ir a tres lugares a recuperar esas cosas, así que vamos allá Ok, aquí está el tipo Las tres partes del impreso están desperdigadas y a la espera de ser traducidas Quiero ayudar a Arnaud Creo que puedo distraer a los guardias de los campamentos Sígueme y recuperaremos esos impresos sin mayor demora Ok, lo sigo, vamos Creo que no sirve de nada seguirlo, vamos a ahorrarnos ese Ya, a ver, yo sabía que me iban a ver, pero bueno, vamos arriba Maldición, no lo pierdas Ok Uno Un saludo Muerto, ya vengo a robarlo Segundo Nos falta uno Ven aquí, cobarde, ahora mismo Un saludo Bien hecho ¿Qué estás haciendo por aquí? ¿Esto hay? ¿Pero qué mierda? ¿Pero qué? ¿Qué aret? ¡Ay! ¡Que tiro! ¿Quieres! ¿En serio? ¿Uno está? Rápido, 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 y nos vamos, nos vamos. Ok, no hay nadie. Probámonos esto y vámonos de acá. Vámonos. Ok gente, vamos a hacer esta. Dice que hay que buscar al Teniente Jack Trout. Así que, vamos a ver. A ver, estamos acá y ya me están buscando. No sé dónde está el tipo, así que vamos para arriba. Ok, esto está lleno de soldados. Creo que era obvio, ¿no? Ok, ya sé quién me vio. Ya sé quién me vio. Bajemos. A ver, no sé dónde está el tipo. No me dejaron ver. ¿Dónde está? Ahí está. Ok, podemos hacer un asesinato aéreo y correr. Hasta aquí llegó su comida. Corra, corre, 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 porque ahora van a matar. Corra, corre, 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 corre. Vámonos, perfecto. Nos vamos allá. Lo pasamos. Ok gente, como última misión Vamos a hacer esta, se llama Café Procope Creo que se lee así Y dice que vamos a Ir detrás de aliados De Robespierre Si no estoy mal Este mismo tipo es el que Sigue en Como el último eslabón Por decir así, para llegar a Germain Vamos a hacer esta misión Y posteriormente vamos a ir detrás De ese tipo, o sea, vamos a hacer esta misión Y seguimos con la misión De la historia, si podría decir Donde vamos a ir detrás de Robespierre Así que vamos a hacer Ok Uno menos Vámonos Faltan dos Aquí está el segundo Y está allí Aparentemente no hay Vigilantes Aquí, rápido, rápido Perfecto, perfecto Vámonos Siguiente Ok, estamos acá Y el tipo está allí Rápido 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 Ay, maté al que no era en serio Ay, aquí no voy a hacer nada Me tengo que subir Aquí no voy a hacer nada Rápido Realmente cuando me ven No hago nada Así que por eso Prefiero correr Ok, a ver Voy a esperar a que salga Voy a entrar a matar Voy a entrar a matar Va a ser la segunda Vámonos 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 Eso es increíble Ok, nos vamos Nos pasamos Gente Y ahora como les dije Vamos a ir detrás de Robespierre Ok gente Estamos acá Y como les dije Vamos a hacer esta misión Se llama El Ser Supremo Dice Robespierre Que es el último eslabón Que conduce a Germain Desacréditalo Hazlo vulnerable Y así podrás desenmascarar Al Gran Maestre El Gran Maestre Claramente es Germain Así que Vamos a ver Que hay que hacer en esta misión Ok, esto creo que es un palacio No sé cuál es Pero es un palacio Creo Que hay que hacer Son ¿Qué es todo esto? Robespierre Ha decidido que hoy es el festival del Ser Supremo Un necesario tributo a la virtud de la nación Y al deber del ciudadano Ok Eso me resulta familiar Si te refieres a la doctrina templaria Es una interpretación libre Será imposible acercarse a él Con todo este alboroto Será mejor que nos retiremos Y hallemos otra oportunidad Veo que no has perdido la lógica asesina Tengo un plan esta vez Ah Ok Piensa como un templari Ok A ver, me imagino que Tenemos que ir escondiéndonos Entre la multitud Hasta llegar a este tipo ¿No? Increíble No éramos racionalistas ahora ¡Vive la libertad! ¡Bravo! ¡Vive la libertad! Como si no se refirieran a Robespierre Con eso de Ser Supremo No estará pensando ¡Benuda demonia ridícula! Ok Feliz La sigo Me llevo esto ¡Defuerme! Ok ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok Ya estaba aquí Ese árbol me llama la atención mucho Vamos a ver qué pasa ¿Y ahora? Robespierre es impenetrable Tiene a la mitad de la guardia desplegada Es imposible acercarse a él ¿En serio? Pero No es tan popular como antes Las purgas Lo del Ser Supremo Si logremos desprestigiarlo Está acá Ok Este espectáculo público Es el escenario perfecto Exacto Si se le ve como un lunático peligroso Su poder se evaporará Como la nieve en abril Pero necesitamos pruebas claras Creo que sé por dónde empezar Ok ¿Vienes? Te veré luego Tengo que encargarme de mis asuntos Ok Vamos a ver Menos que hay que crear oportunidades O no sé qué hay que hacer realmente Y ir hacia allí A ver Tenemos que entrar ahí ¿Cómo carajos entramos? Ok Esto es Una Habilidad Por decir así Esperemos que con esto Podemos entrar Sin que nos digan nada Ok Ok Entramos Ok Hay que tener cuidado Logramos entrar así Pero hay que tener cuidado Porque nos pueden ver Me cierro a espiar No deje Que sus ambiciones personales Se interpongan en la gran obra Esa que hacemos No por nuestra gloria Sino para reconstruir el mundo A imagen de Demolay Charmaine Ok 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 Estoy viendo otras cosas No quita el hecho De que en cualquier momento Me puedan ver ¿No? Un diario A ver qué dice Mañana se emitirá un aviso general En París Esta llamada invitará A todos los ciudadanos A decorar sus hogares Inmediatamente Con los preciados colores De la libertad Bien volviendo a colgar Las banderas O adornando sus hogares Con coronas de flores Ok Creo que tampoco nos dice No es lo que buscaba Precisamente Ok Creo que tampoco nos dice nada Aquí hay otra cosa Esta no era Perdón Aquí que es Merlán Talían Boudhon Son todos diputados De la convención nacional Ok Listas de personajes políticos Escritas a mano Por un hombre Que ansía enviar A sus enemigos A la guillotina Oh Esto debería servir Ojo Perfecto Encontramos algo Que nos sirve Bueno Que habrá que salir No Para salir Vamos a hacer La misma Técnica Salgamos rápido Salgamos rápido Perfecto Mucho gusto Permiso Aquí quiero hablar Con el Elis Elis Perfecto Vamos Perfecto Ok Elis Encontramos algo Muy interesante Una lista de nombres Unos 50 diputados De la convención nacional Todos escritos Por Robespierre Y en contra De él Supongo que a estos caballeros Les interesaría saber Que están presentes En la lista Pero antes ¿Qué pasó? Me cierro Me cierro Me cierro Se ha traído Un tente en pie Distrae a los guardias Tengo una idea Distraer a los guardias Vale Ok Noquea a los guardias Como carajo Y dónde están los guardias Armados En cambio Con las dagas Del fanatismo Y el veneno Del fanatismo A ver Tiene la opción De noquearlo Pero me apresuré No tenéis No tenéis Por qué Volver a No tenéis Por qué Volver a Temer Sus conspiraciones Las temas No tiene Permiso Vamos a dejar Un noquearlos A ver Están por atrás Bueno Que apenas Los mate Ok No me vieron Perfecto A ver Mientras aparecen Más Miremos Que tienen Estos Perfecto Salga Allá Elis Ah Escapar De la zona ¿Qué? Ay No entiendo Ese juego Vamos a hablar Con elis ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Muy cierto No me encargo De eso Perfecto A ver Aquí hay que Entregarle Esas cartas Rápido 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 Vámonos Ya me voy Ya me voy Ya me voy Perfecto Perfecto Ok Falta uno Vámonos Ok Por si acaso Me pongo Esto Lo vemos Rápido Perfecto Y que voy a hablar Con elis Me imagino Ok No Vamos a ver Que pasa Ok 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 El lobo Se descubre Entre el rebaño Pobres ovejas ¿Ahora qué? Esperamos No llevará mucho Cuando Robespierre Pierda el favor Del pueblo Dejará de serle útil A Yermel Y cuando Yermel Lo abandone Será vulnerable Perfecto Vamos Perfecto Gente Lo pasamos No saboteamos Al armas Pero bueno Ok Gente Para terminar Este video Vamos a hacer Estas dos Ah son tres Bueno Está maquilado Vamos a hacer Estas misiones Para terminar Este video Ok Barbón Saboteado Vamos a ver Ok Vamos No lo dije Sé lo que hay que hacer Pero no sé Donde están Técnicamente es lo mismo Ok Aquí Donde está Ok Esa ya Pido Perfecto Vámonos Aquí está La misma horita Matar y correr Vámonos Ahí está Ok Ok No me vieron Vamos para arriba Porque necesito Entrar al otro lado Aquí Donde está Interesante Ahí ya está Rápido 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 Perfecto Ahora tengo que correr Vámonos Vámonos Adiós Tengo toda una brigada Detrás mío Corra Ok Vamos a hacer esto Ahora Dice Ok Ya sé Qué hay que hacer Vamos Ok Estamos acá Y Según veo No puedo entrar Sí Aquí tienes Tu adorado Paquete Ya nos encargamos Camarada Pero ¿Para quién va esto? ¿Quién es tan importante Como para saber Lo que hay dentro? ¿Y a ti qué te importa? ¡Tárgate! ¿Qué te hizo? Ay, 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 qué te hizo Me va, se me va, se me va, se me va ¿Vamos? Está yendo, está yendo, está yendo, está yendo, corre Está yendo, está yendo, está yendo, corre, 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 corre Para que no tendrían realmente por qué Aparece Dejan robarlo, por favor La única forma de robarlo es Matándolo A ver, yo lo quería robar Sin necesidad de esto Pero no me dejaron Así que bueno Vale, robemos la cosa, eso A hablar con los guardias Eh, ¿para qué? ¿O qué? El otro tipo estaba ocupado Aquí está el paquete No me gusta que se presente un hombre extraño sin previo aviso Dile a Jax que venga él la próxima vez ¿Quién es el cabecilla? Y a ti que te importa ¡Lárgate! Vale Se lo llevaré al coronel Ahí está, gracias No lo he soñado A ver, es culpa de su amigo Fue el que me dijo cómo se llamaba Así que no me pueden decir nada ¿Hay alguien aquí? Ok, vamos rápido ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Chao! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! Perfecto, perfecto, perfecto Lo pasamos, gente Lo pasamos Contámonos acá Y lo pasamos Y vamos a hacer la última Ok, gente Y como última misión Vamos a hacer esta Se llama Ahumado pero con cuerpo Ok Hay que evitar que quemen un viñedo Vamos a ver Ok Van dos Aquí es el tercero Creo que no me debía dinero ¡Eh! ¡Quédate ahí, ciudadano! ¡Qué ríos! ¿Cuál me dio? ¿Dónde te escondes? Ok, no sé cuál me dio Sal de donde estés, canalla ¿Qué? No sé cuál me dio ¡Diablos te ha pasado! ¡Papido! Perfecto ¡Vámonos! Ok No sé cómo escribe eso ¡Venga! ¿En serio? Bueno, si lo matan No peleo Y se les escapó Perfecto Vamos a ver ¡Vámonos! Ok Si me siguen me sirve Porque me puedo esconder acá Y matándolos Espero que me sigan Perfecto Sí, 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 sí Primero Rápido Segundo Viene acá Hasta aquí, chicos No Muere Atrapad ese perro ¡Súúúúúúú! ¡Súúúúúú! A ver, venga... ¡Ciudadano, un momento! ¡No voy a rendirme, hijo de puta! ¡Sala donde pueda verte, hijo de perra! ¡Me las pagarás! ¡No voy a rendirme, hijo de puta! ¡Ok, ok, ok! ¡Corra, corra, corra, corra! ¡Corra! ¡Bájense! ¡Corra, corra, 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 corra! Y lo mismo, que me sigan... ...o que soy... ¡Muere como un hombre, cobarde! No, gracias. A ver, yo estoy bien. ¡Ay, Dios mío! No pueden faltar, ¿no? Los que no tienen absolutamente nada que ver, se meten. ¿Vale? A ver, rápido... Ok, ahora tengo un problema. Que uno de los... O sea, ¿se acuerdan el que salió corriendo que lo persiguieron los policías? Bueno, creo que de... El juego como que no reconoció eso y... Y ahora tengo que matar a un... A uno que no está. No sé qué hacer. Veo... Perfecto. ¿Y ahora qué hago, gente? Bueno, gente. Eh... Estaba mirando y... ...realmente solamente hay que matar a estos tipos y pues pasamos la misión. Así que... A ver, realmente pues me toca... Volver a hacer toda la misión, sí. Porque pues este bug... Sí, este bug... No... No hay nada que hacer realmente para... Para esto. Eh... Estoy mirando y no... O por lo menos en lo que encontré no me salió nada. Así que... Pues me toca volver a hacerlo todo. Eso ya. Lo haré después. Realmente ahorita no... No pienso volver a hacer todo esto. Así que pues... Eso lo haré ya... Por aparte. Pero por el momento pues... Pone que este tipo debería estar muerto. Pero si no está pues no va a hacer nada. Así de fácil. Así que... Por el momento... Y por este video, gente. Vamos a ir dejando el video por acá. Eh... Jeje. En el siguiente video no sé que hay que hacer. No sé... Aunque si sale la transmisión. Dice que... La caída de Robespierre. Ha sido arrestado. Y hay que averiguar dónde está Germain. Ok. Eso lo vamos a hacer de pronto en el siguiente video. En el siguiente video pues... Me faltan algunas misiones por aquí. Eh... O sea, con esta terminamos aquí las del club. Aquí este... Bueno... Por aquí falta una misión. Por aquí tres... Tal, tal, tal... Muchas cosas. En el siguiente video pues... Creo que haré algunas otras. Y... Vamos a hacer esta misión. O si no... Pues... Me dedicaré a hacer todas las misiones. Y... Ya... En el siguiente pues... Que sea solamente esta. Después mira a ver qué hago. ¿Listo? Pero para este video, gente... Vamos a ir dando por acá. Espero que les haya gustado. Eh... Pues... No tengo nada que decir con respecto a eso. Porque pues... No puedo hacer nada realmente. Eh... Debería poder hacer algo realmente. Porque pues el tipo escapó, sí. No es mi culpa. Pero bueno. Nos vemos en la próxima, gente. Cuídense mucho. Que pasen feliz día. Una gran semana. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.